Ya van llegando los grandes campeones aquí al piso, ya se los escucha a Cocho López, a Miguel Ángel Guerra, a Charlat. Pero bueno, nos vamos a trasladar rápidamente al autódromo Mar y Valle, a Trelew, porque allí corrió el turismo nacional, la clase 2 que ya repasamos. Ahora es momento de ver, reseñar todo lo acontecido con la clase mayor, con la clase 3. Así es, siempre un placer volver allí a este autódromo inaugurado en 1989. 937, una nueva fecha y allí estamos nosotros. Lo vemos, dale. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en tu momento, acompañándote. Sancor Seguros estamos. Luego de ganar sus respectivas series, Facundo Chapur, Matías Muñoz Marchesi y Gastón Llanza partían en las tres primeras posiciones en la final del turismo nacional clase 3 que se disputaba ante una muy buena cantidad de público en el autódromo Mar y Valle de Trelew. Una carrera que tuvo maniobras ajustadas, roces, que fue un espectáculo impresionante desde la primera hasta la última vuelta. Con cambio de líderes, por supuesto, también, como sucede habitualmente, pero en esta ocasión con varios que estaban en condiciones de ganar. Por ejemplo, Chapur, Santero, Castellano, el propio Muñoz Marchesi, también algún liderazgo efímero como el de Pernia o Franetovic, que terminó siendo excluido por un toque justamente a Gastón Llanza, quien se quedaba afuera de carrera. Miren cómo venían de a tres, de a cuatro autos a la par, en un circuito ancho de promedio alto en lo que hace a la velocidad, con curvas muy rápidas y que ayudaron, por supuesto, a que el espectáculo fuera magnífico. Tal vez para muchos, no solo la mejor carrera del año de la clase 3, sino también del automovilismo argentino, todo. Muñoz Marchesi se iba a quedar con la victoria en lo que sería el segundo éxito consecutivo para el equipo Saturno Racing, luego de aquel halago de Alfonso Domenech en toalla en la fecha anterior. Allí peleando Chapur con Santero y con Castellano. Una de las tantas maniobras muy buenas que hubo. Y un espectáculo que obligó a seguir muy de cerca la definición hasta el propio banderazo. Abandonaba a Leonel Pernia, perdía muchos puntos, pensando en el campeonato por el inconveniente que tenía en el alternador. Se retrasaba Antonino García, otro que también está encumbrado en el certamen. Perdía terreno en el mismo Alfonso Domenech porque solo alcanzó el décimo tercer puesto final. Y aquí comenzaban las maniobras. Hubo dos diferentes entre Castellano y Chapur. que iba a terminar con el enojo de ambos, del cordobés para con el pinchito y del pinchito para con el piloto del Ford. Lo concreto es que Muñoz Marchesi sacó provecho de todas las circunstancias después de una alargada no tan buena, fue escalando y se terminó quedando con la victoria para reencontrarse con el éxito después de siete años. Ese es el toque final entre Castellano y Chapur, que caía a la sexta colocación. Decíamos de Muñoz Marchesi en aquella ocasión en tierra entrerriana, llevando arriba un Chevrolet, ahora venciendo con un Ford. Castellano que daba cuenta ya en la parte final de Santero. El banderazo, la victoria del piloto de Villa Ángela. Segundo Castellano, tercero Santero. Cuarto en buen trabajo, Leonel Sotro. Teti, Chapur, finalmente sexto. Mariano Pernia, Percaz, Coen y Manolo Mayo completaban las diez primeras posiciones. Tuvo un problema con el freno a mano, estoy acostumbrado a lavar con freno a mano y eso no me dio seguridad y después el freno a mano se vino para atrás y se me atrapó en el volante. Hasta el momento que lo pude doblar y creo que ahí perdí esas posiciones, no me aseguré. Entonces hasta que lo doblé lo pude sacar, pude hacer mi carrera. ¿Cómo fue después? No, después muy dura, muy dura de esperarla. Sabía que había que esperarla, que venían ahí muy apretados de lo delante. Yo venía con buen ritmo y venía tranquilo y eso me da seguridad para el final. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. En internet edman.com.ar Tremenda mala actitud del pincho. Venimos peleando bien, venía aguantando bien. No, me tiro en un frenaje. Cuando ve que me tiro, metí un volantazo, me explotó. El tren delantero se rompió algo, me dejó sin chance. Todos los pilotos en la técnica estaban puteándolo. Tienen la necesidad de ganar, pero no se gana chocando al resto. Sabemos la calidad de piloto que es, él no se equivoca. Sin duda fue con intención de sacarme un poco afuera, de que no vaya a pelearlo a Muñoz. Y lo logró, porque de ahí me hizo perder un puesto muchísimo tiempo. Lo volví a recuperar con Santero, pero me quedé sin carrera para buscarlo a Muñoz. Tiene auto, tiene calidad para manejar, no hace falta chocar. El pincho ha ganado 10 millones de carreras sin chocar a nadie. Y no sé por qué. En la serie ya estuvo muy áspero con mucho. Allanza no lo tiró a la mierda en una maniobra por muy poquito. Y a mí me rompió todo el auto. Veníamos para pelear la carrera, para ganarla, para salir segundo, para salir tercero. Y me quitó todas las chances. ¿Se dio los límites Facundo en algún momento, Jonathan? Venía bien hasta ahí, eso sí. Como te digo, sabes cuando un piloto se pasa el límite, ¿no? Morel Buliés, Sociedad Anónima. Una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Muy bien amigos, punto final. Hasta aquí llegamos con el Campeones News del día de hoy. Les recuerdo, todos los domingos Caíto Leñani los espera con historias de campeones a las 22.30 por esta señal. El lunes, Jorge Leñani con mesa de campeones. Y nosotros junto a Narita los martes a las 21. Ya llegan los grandes campeones. Pero bueno, tenemos de todo el fin de semana que viene. Hay mucha actividad. Mucha actividad porque corre el TC2000 junto al TC2000 Series y la Fórmula Nacional en la provincia de Córdoba. Estará corriendo en Neuquén el TC Mouras, el TC Pista Mouras, las TC Pickup y la Fórmula 3 Metropolitana. A nivel internacional corre la Fórmula 1. Atención, está muy apretadito el subcampeonato entre Leclerc y Checo Pérez. Corre en Estados Unidos, en Austin, el MotoGP vuelve a presentarse en Cepan. En Reconquista corre el Rally Argentino, el NASCAR en Miami y también tendremos WRC en España Rally Mundial. Como siempre les recomendamos nuestra web, la más visitada, campeones.com.ar. Nuestras redes sociales, arroba campeones.net. Al hombre lo encuentran como arroba clauleniani o arroba claudileniani, depende la red. Y yo soy arroba narayoli. Nos vamos amigos, nos despedimos. Si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días cuando pongamos en marcha un nuevo Campeones News. Chau, hasta la semana que viene.